Tiene muchos hombres de buena pierna, está el Cebolla, está Sur, parece que nadie se le saca Sur, también está Camargo por ahí, pero Sur va a derecho, ojo que está el Cebolla, ojo que hay aroma, 49 con 10, 1, 2, 3, 4, 5 hombres, 6 hombres colocan la barrera a Liverpool, atenta mirada de Tereni, atenta mirada de todos, de todos hinchas y el público presente aquí en velador, atención que va, le va a pegar el Cebolla o le va a pegar Sur, ¿no es cierto? 49 con 30, le va a pegar el Cebolla, nadie se la saca, será un zapatazo, será por arriba, atención que va, la orden, va, el Cebolla y está... Gol, 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 de Plaza Colonia, extraordinario zapatazo, don Cebolla Rodríguez, no sé si le abrió la barrera, si quedó despavorido el arquero, si se entreveró el de Tereni, lo cierto que el zapatazo fue fuerte, fuerte al medio, nada pudo hacer el arquero de Tereni, y ya a los 50 minutos del partido, Plaza Colonia, viene arriba firme en la tabla anual, viene arriba firme en el campeonato del Cebolla Rodríguez, con carpeta, con categoría, la clase, la clase no tiene fecha de vencimiento, señoras y señores, aquí en medio a ver, en el cierre, en el empílogo del partido, el Pata Blanca, en la zurda del Cebolla Rodríguez, esa cebolla que saca lágrimas a los hinchas Pata Blanca. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y lo decíamos, a Río Revuelto, ganancia de Plaza, en un final esquizofrénico, en un final de ida y vuelta, el que lo aprovechó fue Plaza, primero por esa jugada que se termina llevando para generar el tiro libre, y luego el tiro libre del Cebolla Rodríguez, que lo define contra un palo, lo mató de un fierrazo al ángulo, prácticamente que pasó por el medio de la barriga, no sé si alguien se corrió o se agachó, pero la verdad es que lo gana Plaza, de una forma poco explicable, poco creíble, lo gana el Pata Blanca y se afirma la tabla de posiciones, un partido que puede ser bisagra para el elenco de Espinel, y una derrota que realmente es durísima para Liverpool, que para mí mereció algo mejor de suerte. Y cuando parecía que se iba al partido, cuando parecía que era un punto para cada lado, y cuando parecía que no sabría más el marcador, que se iba al encuentro, que nos íbamos con el 0 a 0 chato, con el 0 a 0 que era merecido y justo, con lo que había sido el trámite del encuentro, aparecía un verdadero zapatazo, izquierdo en la pierna de Cebolla Rodríguez, que pasa tremendamente entre el medio de la barriga de Ariel, porque bastante deja que desear, en esa última situación defensiva, nada tuvo que hacer Sebastián Lintinelli, que recibió un balazo, en el medio del arco, para darle un enorme y valiosísimo triunfo a Plaza Colonia, que respira, que se da una pequeña alegría, que se mantiene momentáneamente en la cima de la anual, y que deja a Liverpool bastante relegado en la pelea, tanto por la Copa Libertadores, como también por el torno clausura.